Señores, murió Willy Rodríguez, la leyenda de la radio dominicana. Willy Rodríguez, todo un caballero, una persona afable, colaboradora hasta lo último, un maestro de la radio, pero mejor persona. Una leyenda, Willy Rodríguez en sus inicios vivió aquí en San Francisco junto a su padre y tenían una emisionita que se la inventaron ellos, una emisionita que llegaba por ahí como hasta Huiza, por aquí llegaba como hasta la Yahuiza, por este lado, a dos o tres kilómetros, un poquito más para allá de la organización Piña. En aquello tiempo, porque era como no había recursos y la hicieron ellos. Entonces, Willy Rodríguez creció y creció y creció como persona y como profesional. Creció, le dio la oportunidad a muchos, muchos hoy están encumbrados en la radio dominicana gracias a Willy Rodríguez, que en paz descanse. Pues, el alcalde Siquio, NG de la Rosa, sometió que se le hiciera a Willy Rodríguez, al haber vivido aquí en San Francisco, y ser una persona de no tener ningún escándalo nunca, que lo que hizo fue aportar, aportar a la sociedad. Entonces, el alcalde Siquio, NG de la Rosa, sometió a la sala que se guardara un día de duelo por Willy Rodríguez, en homenaje a Willy Rodríguez. Pues, ustedes saben qué pasó. Los afables regidores, ¿se opusieron? O sea, no fueron. El presidente de la sala no fue. Vaya, qué calidad. Por eso es que hacer política en estos pueblos, no, o sea, la gente mayormente que vale la pena no quiere hacer política. Vienen de, 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 de la nada, de ser nada, a ser presidente de la sala, capitular, y eso lo encumbra. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Sí, adelante. Soy yo, Jeico. Jeico, mi amigo Jeico. ¿Cómo está mi hermano Jeico? Desde, ah, no, Jeico está aquí, no está en Nueva York. Un saludo para Jeremy, para tu padre y tu madre, que debe estar viendo el programa ya en Nueva York. Y está bien para, para Jico Durán. Yo soy para Nueva York. Ah, yo sé que tu mamá se fue ya. Gracias, Jeico, gracias. Pues, no fue el presidente de la sala, ni el secretario, y dejaron esa propuesta en el aire. O sea, se negaron. Porque si hubiese sido que hay que aprobar una bomba de gas, ahí mismo llegan todos, inmediatamente aprobados. ¿Por qué? Porque eso significa dinero. Porque lo que van allí no es para hacerle un bien a la sociedad. No es para hacerle un bien a la ciudad. Lo que van allí es a lucrarse. Como ese homenaje a Willy Rodríguez, como ese homenaje a Willy Rodríguez no dejaba dinero, nadie le iba a pagar porque lo aprobaran. No fueron. De 13, asistieron 7. Y el presidente no fue. Qué barbaridad, ¿eh? Es que cualquier enganchado se mete en la política. Y cuando viene a ver el presidente de la sala, cualquier enganchado, cualquier enganchado, por eso es que el que vale la pena en este país no quiere hacer política. Porque viene cualquier, cualquiera de por ahí y se la deja en la mano. Oh, pero tú sabes lo que es negarse. Hacerle un homenaje que no le costaba nada, solamente que ahí no había dinero. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y dónde vamos a llegar, señores? Y ellos, por ejemplo, ahí tenemos que siempre tengo que sacar a relucir eso. ¿Por qué mantienen esta ciudad así? Por ellos. Por ellos se mantiene esta ciudad así. O sea, ahí no ha llegado gran cosa que valga la pena. Se puede sacar con los dedos de una mano y sobran muchos dedos. Lo que ahí vale la pena. Responsablemente lo digo. Pero cuando uno ve de que quién es el presidente de la sala capitular, uno salta para atrás. Señores, el quitaletrero es el presidente de la sala capitular que maltrataba a la gente por gusto. responsablemente lo digo, responsablemente. Cuando yo vi esto de que el presidente de la sala capitular no asistió, no asistió para hacerle un homenaje a la leyenda de la radio dominicana a Willy Rodríguez. Es increíble, eso es indignante, señores. Indignante. Eso quería decir sobre eso, que es una pena, que es una pena que personas sin calidad estén electos ahí. Es una pena. Increíble. Señores, por otro lado, la magistrada Jenny Berenice habló antes de la audiencia de hoy. Habló antes de la audiencia de hoy, hoy se conoció la audiencia Gracias.